¿Sabes de esto? Y si es así, ¿qué criterio te merece? La verdad que no podemos opinar, no podemos decir nada sobre eso. Ya se ha dicho que la CONCACAF lo está investigando. Pero si escuchaste la noticia. La CONCACAF lo está investigando, ellos están haciendo sus investigaciones y solo eso puedo decir sobre ese tema. Ok, pero si has hablado con los compañeros de eso. Como dije, ya no puedo decir nada más. CONCACAF sabe si eso pasó, CONCACAF ya tiene todas las informaciones y ellos lo están investigando.